Música Música Como preludio de la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, el Consejo Local de Hermandades y Cofradía designó como exaltador de la Sagrada Eucaristía al reverendo padre don Silvio Bueno Marín, de la Orden de los Sagrados Corazones, natural de Sevilla pero vinculado durante muchos años con nuestra ciudad, siendo la actualidad párroco de la del Buen Pastor y delegado episcopal de Cáritas y Ocesana. Tras la procesión de entrada, por la que se iniciará el acto, será expuesto al Santísimo Sacramento. Al término de la exaltación se procederá a la procesión claustral con su Divina Majestad. Con la bendición y reserva en el Sagrario. Asimismo, recordamos que tras la procesión claustral y reserva del Santísimo, deben permanecer en los bancos para finalizar el acto con la entrega de un recuerdo del mismo al exaltador. Dispongámonos, con unos momentos de silencio, a participar con gozo en este acto de adoración al Señor. Por lo que rogamos, apaguen o silencien sus dispositivos móviles y recibamos de pie por favor al celebrante. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, nombre Jesús. Gloria al Padre y a la victoria del Espíritu Santo. Viva Jesús, hermosa. Padre nuestro, estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, la tierra humana en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida, nombre Jesús. Amén. Gloria al Padre y a la victoria del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús, hermosa. Padre nuestro, estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, la tierra humana en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre y a la victoria del Espíritu Santo. Amén. Comunión espiritual, yo quisiera, Señor, recibiros con la mía pureza, humildad y devoción, con que os recibí a vuestra Santísima mano, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Gracias. Tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados iban por Alemania y comprobaron un fenómeno parecido en muchos lugares, sobre todo cuando después de peinar Alemania iban llegando también a las fronteras de Francia. Los soldados vencedores iban recogiendo niños, niños solitarios, niños a veces escondidos en algunos sitios para que los bombardeados no le hicieran nada. Los soldados poco a poco iban agrupando niños en algunos recintos, a veces podían montar unos rápidos barracones para poder tenerlos y esperaban localizar familiares alemanes, alguien que los conociera o definitivamente darlos por huérfanos, niños que no tendrían padres. Al comienzo hubo un problema además y es que no llegaban los suministros para tanta población, había que darle de comer a todos esos niños más la población sometida y hubo al principio algunos problemas. Pero poco a poco fueron ordenando a los chavales, ordenando cada necesidad, descubriendo familiares y como llegaban también los suministros, pues podían tener unos alimentos a su hora, en su momento, lo suficiente. Sin embargo, aunque ya no había que luchar por un poco de comida, aunque ya no había que pelearse con otro compañero para arrancarle algo de comer porque ya llegaba todos los días, al caer de la tarde se pudo comprobar en muchos de estos barracones de niños que se ponían nerviosos. Algunos se encogían, otros llegaban a la autolisis a hacerse daño. La noche, la oscuridad, les hacía o podré mostrar el miedo que habían pasado antes o el miedo que tenían a saber si se quedarían definitivamente solos con unos soldados que hasta hace unos días que hasta hace unos días eran los enemigos y que podían haber matado a sus padres. Como digo, la comida ya llegaba, no había que estar tan apurados, pero los niños o se hacían daño a ellos o hacían daño a los demás. Había escenas de pánico. Algunos soldados se dieron cuenta de cómo poder tranquilizarlo. Les daban un trozo de pan y le decían duerme con él, tú lo custodias hasta mañana, si te pasa algo te lo comes, si no, no hace falta, mañana comeremos otra vez, pero tú lo tienes. Y así muchos niños con su trocito de pan se acurrucaban, dormían y dejaban de tener pánico. Solo había que custodiar el pan. Ese pequeño trozo de pan les recordaba la seguridad que necesitaban para vivir, para descansar, para dormir en paz. Así ha sido para muchos cristianos a lo largo de los siglos. Hay un trocito de pan, ese trocito de pan, que me permite vivir, disfrutar, descansar, también luchar. Porque todo no depende de mis fuerzas, sino de él, de él aquí presente, de ese pequeño trocito de pan que nosotros llamamos Eucaristía. Gracias, padre Gonzalo, nuestro arcipreste, que esta semana se pone nervioso con todo esto del Corpus, más la gente que viene por aquí y todo esto. Gracias, Lázaro. Tengo aquí muchos compis, uno de mis compis es Lázaro, que es el vicario y hemos estado trabajando. Otro compi mío es Vicente, que está por ahí con su mujer, el director de Cáritas Diocesana. Gracias a la Corporación Municipal, que no se avergüenza de acompañar a los isleños en esta semana grande. Gracias al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía y a los miembros de la Junta Permanente, que arropan a Cristo sacramentado en la calle, junto con todas las hermandades que también estáis aquí representadas. Gracias a la comisión de los miembros pro corpus de la ciudad, que también están teniendo reuniones toda esta semana sin parar y cubriendo las cosas que todavía no han salido. Gracias a los que habéis venido aquí a rezar, a escucharme. Como no, gracias a mis hermanos del buen pastor, que estáis por ahí. Unos cuantos están en una reunión de Cáritas, hablando de la Eucaristía, y otros se han venido para acá. Con ello, nos dejamos comer todos los días, todas las semanas, por la presencia de Cristo, por el pan de Cristo. Gracias a todos. Os doy las gracias, porque como sabe aquí más de uno, yo no se hace ni los pregones, ni las exaltaciones, ni esas cosas. Entonces, antes de que Dios mismo me corra gorrazo, o ustedes me echéis, os doy las gracias y ya me voy yo deprisa después. Gracias, de todas maneras, por estar aquí. Como no sé mucho cómo se hace esto, le pregunté a Domingo y me dijo, tú, tu vivencia, lo que tú veas. Pues nada, vamos a mezclar vivencia personal. No por exaltarme a mí mismo, sino que, en el fondo, cuando uno atiende a lo auténtico, se da cuenta que uno creía que era exclusivo y, en el fondo, tiene la misma experiencia común que muchas personas. Para mí, la vivencia de la Eucaristía es muy, muy familiar. Muy familiar por la carne, por mi padre y por mi madre. Y muy familiar por el espíritu, por la congregación que tiene en la adoración un lugar muy importante, tanto en la historia como en la fundación. Para mí, la Eucaristía siempre ha estado en casa, como ese trocito de los niños de la guerra, que, de una manera muy natural, daba seguridad, daba alimento, daba presencia. Mis padres, a pesar de ser sevillanos, dicen que los sevillanos son carasotes, pero bien, a pesar de ser sevillanos, no me apuntaron a ninguna hermandad, los 200 hermanos, ¿no? No parecían una gente muy ideata, nunca me enseñaron una oración de memoria, pero es verdad que en mi casa se rezaba mucho. A veces era un poco incómodo, porque mi padre, vamos a salir de casa y dice, pues yo quiero rezar y quiero pedir, pues no sé cuánto. Y los demás decíamos, amén, y para adelante. Y así, de manera muy espontánea, también en los momentos importantes de nuestra vida. Pero rezaban como si Dios estuviese ahí presente. Y siempre, siempre, la misa. Yo no recuerdo la vida sin misa, especialmente la del domingo. En aquella época había que avisar a otros amigos, ya vamos nosotros, es que primero vamos a misa con los niños. Ya llegamos, hemos venido a ver este pueblo y tal, ya me he enterado que ahora es la misa, luego os vemos. Y eso para mí era normal. Era normal vestirse especialmente el domingo. Y más vestidito y más arregladito para la misa y la tapita. Como van a ver ustedes, lo de la tapita y el comer va a salir aquí unas cuantas veces. Para mí era normal que había un día de fiesta y Dios estaba ahí con la misa. No había fiesta que fuese sin misa. No había vacación, noche del gallo o pascua que fuese, que no hubiese misa, incluso cuando la gente no celebraba tanto la pascua. Así, también el amor de mis padres y la normalidad de la Eucaristía hizo que mis padres fuesen también como pan para mi hermana y para mí. Mis padres se hicieron Eucaristía. Ahora los reconozco, como los de Maús, que reconocemos las cosas más tarde. Ahora reconozco que el amor que ellos me daban, cuando he sido más mayor, he reconocido también un montón de fallos que tenían mis padres. Sin embargo, ellos aportaban la presencia hechos Eucaristía, que es lo que le pedimos a todo cristiano. Que al tragarte al Señor, el Señor se manifieste en ti. Y ellos lo hicieron de manera alegre, nutritiva, continuada. Es verdad que buscaron profesores que también transmitían eso con normalidad. Eso ha hecho que para mí, estar con el Señor sea un momento de exaltación, como aquí. Importante también, pero también de mucha confianza entre él y yo. No le hablo de tú porque me da vergüenza las intimidades que nos contamos aquí. Pero mis padres hicieron que estar con Dios es lo más normal que te puede pasar. No una excelencia tan mística que me separaba de la vida. La confianza con que el Señor se acercó a mí no me hacía, por enseñanza de mis padres, perderle reverencia. Sino más bien saber, como me dijo mi padre una vez que tuvo un accidente, lo atropellaron y estaba a punto de morir. Tranquilo, creemos en Dios. Hay misa y papá y mamá tenemos amigos. Vamos a salir para adelante. Mi padre siempre me impulsó más allá de lo que ahora mismo me estaba pasando. Sobre todo cuando él empezaba a dar muestra de que él no iba a estar. Y el verdadero pan era el Señor y no la presencia de papá o de mamá. En eso de la normalidad es que mis padres eran muy guay. Celebré mi comunión en el salón de casa. Antes había clase por las tardes, pues nada, me pusieron una camisita un poquito más de los domingos. Los niños, en aquella época los niños éramos niños y, por supuesto, al suelo. Algunos vecinos, los adultos, a la silla, que para eso eran adultos. Y dos curas amigos que celebraron la primera comunión en el salón de casa. Y luego nos tomamos allí mismo una fanta. Yo no sé si voy a proponer esto, prometo confesarme, si lo digo en la parroquia y todo esto, vamos a celebrar bien la comunión. Pero es verdad que mis padres me insistieron mucho, con mucha devoción, en que lo que iba a comer a lo que iba a pertenecer, eso me iba a separar de ellos al final. Y, sin embargo, era lo que más profundamente, al final de mi vida, me iba a unir con ellos también. Y debía verlo no como un momento especial, extraordinario, excelso, sino siempre, siempre, como si estuviera en casa. A la misma vez que mis padres nos ofrecían una espiritualidad alta, pero amable, mi padre, que los que lo han conocido, algunos estaban por aquí, me enseñó una jarta a comer y a beber. Ustedes dirán, ¿y esto qué viene ahora, niños? Viene, déjense llevar una mejita que viene también. Pero es verdad que mis padres, cuando todavía no se llevaba eso del turismo rural y las casas rurales y tal, nos llevaron por toda España, a los sitios más raros, y allí nos enseñaban qué quesitos se podía comer, qué tipo de vino hacían, este pan se hace de otra manera, aquí hay unas chacinas de esta forma, y enseñándonos que la materialidad de cada sitio, de la tierra, iba a decir, de nuestro país, era maravilloso, porque en el fondo era comida, pero transmitía también cultura de cada lugar. Como digo, les parecerá esto un poco extraño, pero déjense llevar. Las religiones monoteístas tienen un problema, y algunos filósofos, como Platón y toda esta gente que hemos estudiado, Dios era tan alto, tan Dios, que decían ellos había un jorismos, había un gran abismo entre Dios y las personas. De hecho, nadie podía estar con Dios. Si alguna vez concebías algo de Dios, era falso. Si alguna vez llegases a ver el rostro de Dios, te mataría. Dios era tan alto que si ya habías concebido una idea, ya tienes que saber que eso está equivocado. Algunos incluso decían que nunca se le podía ver la cara. Algunos, si tenían un reflejo de Dios, como un meteorito, como una cava, o una piedra extraña, o un lugar muy raro. Algo siempre lejano, algo tan especial, que al final, si reconocías ahí a Dios, lo único que podías hacer era someterte, pero no relacionarte con Él. La encarnación de Dios en Jesús salva ese abismo. Cuando Jesús, que hizo este mundo nuestro, y por eso lo entendemos, porque Él lo hizo a su imagen, porque Él es el logo que le da sentido y coherencia a la realidad. Cuando Dios se encarna y viene a casa, y la forma natural de presentarse a Dios es mi forma, y la forma de hablar de Dios es lo que entiendo. Cuando Dios se encarna, de alguna manera comienza la misma dinámica de la Eucaristía. Un Dios con el que me puedo relacionar, que puedo comprender, que se viene para mí, que quiere decirme algo, que yo le puedo entender. No es un vacío, meteorito, algo raro. Es alguien con quien relacionarse. Los sacramentos, en el fondo, son una continuidad de la encarnación. La Eucaristía, en el fondo, es una pequeña Navidad. Dios con nosotros. Dios presente. En cada sacramentos está la presencia real de nuestro Señor. Hay muchas cosas que el cura tiene que decir, que el coro tiene que cantar, que hay que expresar, pero luego es Dios. Me permite que le coma, que esté en mis huesos, en mi metabolismo, en mi sangre. Gracias a Dios hay un montón de cosas que no entiendo. Y a la misma vez, Él provoca palabras en mí, que me hacen que me pueda relacionar con Él, que Él quiera hablar conmigo. Esa dinámica de los sacramentos me marcaba como en casa, que para Dios, lo sencillo, lo ordinario, lo común, es extraordinario, intenso. Fijaros los sacramentos, por lo menos los del buen pastor de nuestro barrio, con que vayamos al súpeco o vayamos a la panadería de San Lorenzo. Vino, agua, aceite, pan. Lo más común de todas las culturas, lo más ordinario, que vehicula lo extraordinario. Lo más barrio, lo más barrio, que Dios te pide que mires, porque es la realidad como lo más alto, lo más común, como lo que accede directamente a tu corazón y a tu eternidad. La gran dificultad de algunos para admitir el catolicismo, en el fondo es admitir que el Dios de Jesús, el trascendente, es inmanente, se viene con nosotros, se viene aquí abajo. Lo infinito de Dios se viene de manera infinita. Lo extraordinario en la ordinaria carne y materia de los seres humanos. La eternidad no tiene asco de nuestra materialidad, porque aunque nos parezca que este mundo a veces se pone regular y es del esnable, este mundo fue creado por Dios. Y es ya manifestación del amor de Dios, aunque nosotros lo hayamos estropeado. Por eso nuestra carne, por la encarnación de Jesús y la entrega del Espíritu en Pentecostés, nuestra carne es habilitada para configurarse como un sagrario viviente. Tú eres, dice la Biblia, capaz de Dios. Dios quiere ser llevado por ti en tu vida normal. Dios previó también la dificultad que iban a tener los pobres primeros apóstoles para relacionarse con Jesús después de la muerte. No hace tanto que se me ha muerto mi padre. A lo tonto yo miro todavía cuando voy a casa de ellos, su chaqueta, sé cómo huele, sus cosas, que al principio cuesta más trabajo de remover. Hemos removido papeles, hemos cambiado cosas, pero es como que todavía queda ahí algo de papá. Las personas, gracias a Dios, estamos acostumbrados a relacionarnos en esto físico, pero esta manera de lo físico no es la definitiva. El Espíritu la transfigura gracias a la resurrección de Jesús y también transfigura las especies de los sacramentos de la Eucaristía para que sean presencia misma de Dios. Pues fíjense ustedes, aquellos pobres apóstoles que habían estado con Jesús, lo habían visto cansarse, llorar cuando Lázaro, sudar, que la gente se metiera con él, que él tuviera un piquito de oro diciendo cosas buenas, que a veces fuese capaz de, entre toda la bulla, descubrí el ciego que nadie quería ver o la mujer que le había tocado. Ellos habían estado con él. ¿Han muerto? Dicen que está vivo y yo puedo hablar con él como hablaba antes. Todo ese paso que nos pasa a nosotros también en los lutos de cómo estoy con los míos después de la resurrección, fue dificultoso para la primera generación. Este hombre me lavó a mí los pies. Habría que ayudarle algún día, aunque no tuviese donde reclinar la cabeza, o por lo menos que cojamos una piedra para él. Cuando íbamos en barca aprovechaba que no estaba la gente y al parecer más de una vez se puso a dormir. Así venían las tormentas. ¿Me relaciono con ese hombre? Esa es la gran noticia de la resurrección. Pero cuesta, como le costó a Tomás, comprender que él está ahí. Hacer ese salto de que no haya perdido la identidad, que es lo que creemos los cristianos, los católicos. Que en la resurrección no se pierde quien tú eres, sino que se potencia, pero que hay una transfiguración de tu cuerpo, de lo que tú entiendes como físico, para que tú sigas siendo tú con Dios. La resurrección para nosotros, por eso, es la planificación de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y gracias a que uno puede desaparecer así, no queremos morirnos, pero si no te mueres, el Señor no puede planificarte para siempre. Si Jesús fuese solo un hombre de hace 21 siglos en aquellos pueblos, en aquel sitio, o estaría bien. Pero es que Jesús es para mí alguien presente con al que todavía puedo estar. Por eso, para nosotros, el tiempo de Pentecostés representa a la primera generación de cristianos que tuvo un tiempo para comprender que aquel que había estado con ellos ahora por el Espíritu estaba vivo. San León Magno dice que después de la ascensión, la presencia, la carne, el abrazo de Jesús está en los sacramentos. Está por el Espíritu, en la caricia de la unción, en el alimento de la Eucaristía, en la limpieza absoluta de la mano que te perdona del sacerdote, del agua del bautismo. Ahí te vuelve a abrazar, a hablar en presente Dios. No podemos olvidar la historia de Jesús, para nosotros, paradigmática y epifánica. Todo lo que a Él le pasa en su vida, para nosotros, es muestra de palabra de Dios. Pero tenemos que dejarle, como le dijo él a Magdalena, no me toque, que hay más. Tenemos que se planifique más allá de lo que mi mente puede concebir. Pero el Señor sabe, como le dijo a los de Maú, que somos tardos y torpes en comprender. Y es verdad, que algunos somos un poquito más lelos que otros. Cuesta trabajo. Ver cómo están tus difuntos, ver cómo cambió Jesús. Pero por eso Jesús, buen pedagogo, incluso mejor que mis padres, enseñó desde el primer momento cómo Él iba a estar con ellos. Igual que a los niños, en primera comunión, bueno, y en muchas eucaristías, ¿verdad? Hacemos una procesión de ofrenda desde el fondo de la iglesia, se va acercando hasta que las ofrendas están aquí y luego se transfiguran. El Señor también, en todo el Evangelio, fue preparando, como si fuese una catequesis pequeñita, una procesión de ofrenda lentita, fue preparando a los apóstoles para que después de la resurrección le conocieran. ¿Cómo? Comiendo, comiendo y bebiendo. Ustedes no pueden coger una página de los Evangelios, darle la vuelta, sin que aparezca el Señor, dale que te pego. Siempre, siempre aparece comiendo. Nosotros ya estamos acostumbrados, los andaluzes más. Tengo que decir que el Señor estuvo como a punto de nacer en Andalucía, pero eso es otro tema, otra exaltación. ¿Vale? Pero aquí sí que va a parecer que se parece mucho a nosotros. ¿No? En todas, en todos los sacramentos siempre hay algo que viene de abajo. Como hemos dicho, pan, vino, agua, en la confesión, en el matrimonio, en el orden. Los esposos vienen ellos con su herida, con su psicología, con su cuerpo. ¿No? El pecador viene con lo que yo entiendo que está mal. Y el Señor, no con lo que viene de abajo, no con ese pan y ese agua, sino por el orden, con el Espíritu, por sus palabras, hace que lo de abajo de pronto tenga el contenido de lo de arriba. Y lo de arriba, perdón, y lo de abajo, en la Eucaristía se celebra en las comidas. Como digo, el Señor come por tiempo, que cura a la suegra de Pedro. Vale, vale, pero nos vamos a tocarse y tomamos allí una cosita. O sea, que habló con uno más pijito, Simón el fariseo, que sabía un poquito más de esto. Y a su casa, a comer. Estaban ahí esos tíos, amigos de Leví, más pecadores que todas las cosas, de las praderas. Y alguna gente decía, hombre, y tiene que irse a comer con ellos, y tumbarse con ellos, como hacen los romanos, y comer con ellos. Y hubo alguien muy pobre que fue curado por él. Y él se fue a su casa a comer. Como digo, a nosotros nos hace gracia, los andaluces están acostumbrados, pero eso no era normal en su tiempo. Y una página, y otra página, y el Señor comiendo con la gente. Comer significaba en ese tiempo entrar en la casa. Es como en Andalucía, ¿no? Que antes se dice, ¿tu niña qué? Está con ese y se habla. Ahora como dice, no, ese chaval ya entra en casa. Es toda otra cosa, ¿no? Porque entrar en casa, y más en aquel tiempo, y más en las casas pobres, en la misma estancia estaba la comida y la ropa, y donde se dormía. Se sabía que uno estaba en casa. Si alguien entraba en casa, ahí había intimidad. Nos vas a ver. Invitar a alguien a casa no tenía uno una nevera ahí. Tenía a veces algunos frutos que se conservaban por estar pasados. Algunos podían tener un vino especial, una fermentación que se parece a queso de alguna forma, y se sacaba como algo muy especial para alguien que venía. A veces el Señor sabía que alguien tenía que aprender a soltar. Zaqueo, esta noche voy yo a tu casa. Y se autoinvitaba en nota con toda la cara. Para el Señor, no era importante solo decirte una prescripción moral, orientarte éticamente, iluminarte en la sabiduría, hacerte un análisis de tu vida para ver cómo estás. El Señor quería estar contigo. Si te dice algo, es porque si estoy contigo y te quiero, no me voy a callar. Como decimos en la parroquia, los que se callan es que no te quieren todavía. El Señor quiere estar contigo. Por eso a ti te llaman pecador. Tengo mucho que decirte, pero tengo un corazón que darte. Presencia, como la Eucaristía. Tengo mucho que iluminarte. Y tengo mucho que olé contigo, que sonreírme contigo, que llorar contigo. Tengo mucho que enseñarte, pero enséñame ese pan que hacéis en tu casa. Enséñame esa cosita. De esa forma la gente aprendió que el Señor tenía palabras, por supuesto, pero que él, en casa, en mí, era presencia, como la Eucaristía. Era palabra. Por eso él, poquito a poco, no dejó de enseñarles en esa procesión. Come, tiéndete con los otros, siéntate en su mesa. ¿Quieres hablar? ¿Quieres evangelizar? Ten presencia con los tuyos. Si no, no estás. Dicen los teólogos que es auténtica aquella acusación. Ese es un comilón y un borracho. Que a los andaluces también no suena bien, pero por ahí fuera no se pueden imaginar ustedes lo mal que suena. Pero así era. Alguien que sabía compartir la alimentación. Perder el tiempo con la gente, pero con tu corazón, con tu presencia allí, con tus sueños si hace falta. Con tu suspiro, con tu cansancio. Al lado de otra persona es decirle, yo contigo me confío. Si no te importa, me quedo aquí dormido un rato. Me quedo aquí custodiado por ti. Como digo, nosotros los andaluces entendemos bien esto. Es verdad que nosotros, los isleños, tenemos una mijita más para allá, el Atlántico. Pero los de geografía dicen que nosotros pertenecemos a la cuenca mediterránea. Y es verdad que muchas cosas del Señor, algunas costumbres que salen en la Biblia, uno dice, claro, si es que nosotros la entendemos, si es que esto es de aquí. Ya digo, el Señor llega en Huelva y no hay Eucaristía con pan y vino, sino con jamón y gamba, seguro. Pero otra cosa. Pero quiero decir que nosotros sí comprendemos la gratuidad que es comer, sobre todo por las tapitas. Un tiempo trabajé en Inglaterra. Tenía que dar una charla, fíjate tú lo que me pagaban, que tenía que trabajar como arbañí por la mañana. Le digo, esto he hecho yo un negocio que no vea, menos mal que es por el reino de Dios. Resulta que yo me ponía a comer, no en un bar como los nuestros, sino que comprabas unas hamburguesas o algo por el estilo. Te sientas en una mesita que había allí para la gente. Y esto pasa hoy día también en los aeropuertos de aquí de España. Aquí que hay alguien, un sitio libre, pues me siento a comer. Ustedes se imaginan que yo me voy a la Gran Vía, que para coger meza hace falta echar un ratito. Y estás tú con tu amigo hablando de algo, de tu cervecita. Y esto que hay que ir libre y circula a un colega allí. Para nosotros eso es una herejía. Me estoy tomando una tapita contigo. Si estás con la pareja, no veas. Es que aquí hay un espacio libre. Nosotros no comemos para alimentarnos. Comemos por poner algo juntos. ¿Y usted cómo está? ¿Esto ha salido? Para perder tiempo contigo. A veces una cervecita te puede durar dos años. Ahora, los andaluzes entendemos lo que hacía el señor. Voy a tu casa a comer, saqueo. ¿Tú qué pasa? Haga pecado un montón, ¿no? Pues te voy a hablar unas cuantas cositas y comemos. Tuve yo un hermano de Holanda que el hombre tenía que irse rápidamente a las misiones de Hispanoamérica. Y tenía que enseñarle español. En verano. Se me acabaron las vacaciones. Y nada, le enseñaba a Sevilla. Le iba metiendo el español. Y cuando no entendía, como de holandés no tengo ni idea, le iba metiéndolo en inglés. Fui a ver la Plaza España. Fuimos luego al Parque de María Luisa. Y detrás del Parque de María Luisa hay un quiosquillo. No sé si lo conocen ustedes. Eran las doce y media. Y digo, voy a introducir a este hombre en el duro arte de las tapas. Pedí, en aquel tiempo había tubitos de cerveza y dos tapas de ensaladilla. El holandés, Sipko van der Dine, se llamaba, en nota, coge las cervezas y in, pero in, en tres segundos. Y coge la ensaladilla, sin empujar con el pico ni nada, in, 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 se lo comió. Termina y posición de firme, como los militares, ahí, delante de mí. Pedí otra, otra cervecita, que me costó, y otra ensaladilla. Y le digo, mira, Sipko, se lo traduzo en inglés. Esto no es para comer, para coger energía. Eso lo vamos a hacer luego en casa. Esto es para estar aquí nosotros. No entendía ni un pimiento, y no era por mi inglés, sino que no lo entendía. Le digo, mira, tú coges un poquito de la tapita con este pico, que aquí en Sevilla te lo dan gratis. Te tomas un buchito de cerveza. Y ahora pones esto en la barra. Y ahora mira a las niñas, que son muy guapas. Mira a este parque tan bonito. Me pregunto a mí, que yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O me miras y no haces nada. Pero estamos aquí un ratito. Esto no es para alimentarse, que yo no es para coger energía. En la cultura atlántica, por eso alguien se siente a tu lado en la mesa. Por eso este hombre comía tan deprisa. Y a comer, tengo que tener más energía para producir más. El señor no era por eso. Ni nosotros tampoco, ¿eh? Estamos juntos. Vamos a ir aquí un ratito. Mira esto. Mira qué bonito es esto. Y mira cómo ponen aquí la ensaladilla, que es distinto de allí. Y cómo aquí te ponen esto. Vamos a estar tú y yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi madre me dice, no te fíes de algún amigo que de vez en cuando no te pare y te diga, ¿tú cómo estás? Porque es para nada. El señor, aparte de ponernos a comer en su mesa, todos los días, todos los domingos, se queda aquí un ratito siempre. ¿Tú cómo estás, hijo? Vente pa' lo mío. ¿Tú cómo estás? Él les fue enseñando poquito a poco a los apóstoles que se extrañaban, lo dicen varias veces, sobre todo en el Evangelio de San Juan, se extrañaban de que se retrasase, de que se pusiese a hablar con alguna gente, de que se fuese a comer con alguna gente. Pero es que el señor ya tenía el reino cuando está contigo. Él no viene para ver qué saca de ti, para que hagamos un plan y lleguemos al reino. Si tú alguna vez, aunque hayas metido mucho en la patria, tú estás conmigo, tú estás con Dios. Aquí estamos, hijo, ya está aquí el reino. Vamos a hacer más cosas. Pero vente conmigo. Luego te voy a echar una bronca, que yo te lo mamoncete, cómo estás haciendo estas cosas, esto cómo puede ser. Pero vente conmigo, que yo quiero estar contigo, que él se quede con nosotros para eso. Así fue preparándolo, poquito a poco, como si fuera andaluz, comiendo, comiendo, hasta la última. La última no fue normal, pero por eso a ellos se les quedó. Porque ya se les había quedado que la gente decía que era conmilón y borracho. Ya se les había quedado que cuando podía echar un discurso mejor, él se iba a comer con la gente. Pero la última cena la preparó él. Ya les dije a los apóstoles, ir fuera del pueblo, preguntar por tal persona. Allá hay una estancia preparada donde vamos a celebrar a Pascua. La última fue rara. Estaban todos con más miedo ya que todas las cosas porque le podían coger por cualquier sitio. Porque, de hecho, al acabar la cena y estando en el huerto de los olivos, lo detuvieron. Él preparó aquella comida y, de pronto, las otras comiditas parece que no eran importantes. Lo importante era coger de su pan, que ya era dificultoso, de su trozo de pan. Beber solo de su copa. Como si, de pronto, todas las comidas que él había disfrutado, hecho, proclamado, se concentrasen en aquellos dos momentos suyos. Y estuvo diciendo un montón de chalauras que ellos no entendieron hasta la resurrección. Estoy aquí, no me vais a ver, pero me veréis. Vale, maestro. Creéis que me he ido, pero estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No pido por mí, sino por vosotros. Se lo pido al Padre y por los que van a creer, porque os van a ver a vosotros. Y le dio dos mandatos. Jesús no tiene muchos imperativos en el Evangelio. Dos. Uno. Ama. Ama. Permanece en mi amor. Ama a los otros. Ama. Este es mi mandamiento, que suena feo. Pues nada, para él lo marcó. Ama. Y como si fuese otra parte de la moneda. Tomad y comed. Tomad y bebed. Oye, al final, y como estamos de agobiados, que nos van a coger ahora, que te van a tapar por otras partes. Esto es lo que hay que fijarse, en el trocito de pan y en el vino. Tomad y comed. Es un mandamiento. Y ama. A lo mejor no entienden lo que hay aquí cogido. De hecho, ellos no entendieron ahí hasta la resurrección. Pero el Señor tiene muchos misterios que enseñarnos en la Eucaristía, en la celebración propiamente y en la adoración. Tiene mucho que enseñarnos que no es lo que tú has producido, sino lo que Él tiene para estar contigo. Y por eso, tras la muerte y con la resurrección, Dios siempre aparece cuando están juntos, cuando están comiendo, el primer día de la semana. Siempre para comer. Y de pronto empezaron a darse cuenta que aquello que Él había empezado, primero ese muerto resucitado es Él. Hacer lo que Él hacía. Está aquí de otra manera. Pero está. Aquella noche de la última cena, aquella, no lo entendieron. Pero luego, con la experiencia del Espíritu de Pentecostés, fueron entendiéndolo todo. Como digo, las apariciones del resucitado fueron todas en contexto de comida. Siempre al bendecir, de pronto no se veía físicamente y, sin embargo, dicen, se le abrieron los ojos. Que yo, a vecinos, aclaramos. Entonces, cuando veían de verdad, porque la física no es solo lo que tú puedes captar. Y por eso, los de Maús, cuando físicamente le podían ver, no estuvieron con Jesús. Cuando dejaron que el Espíritu les enseñase, vieron. ¿Cuándo? Al bendecir el pan. Siempre el Señor diciendo, ¿qué? ¿Tenéis algo de comer? Como si esto, ¿a qué viene ahora? Si estoy viendo un fantasma, es verdad, es mentira. ¿Hay algo de comer? Cuando estaban encerrados en Jerusalén y le pusieron algo de cenar. La misma frase, en el lago de Genesaret. Muchachos, tenéis ahí algo de comer y, de pronto, ellos dicen, es el Señor. Y, de pronto, no solo la relación social del Señor, el acercamiento del Señor, sino la importancia de que la materia tonta de la comida, la materia baja del pan y del vino, lo ordinario de toda nuestra vida, esté preñado de Dios, de trascendencia, de lo importante, hace que toda la realidad, quizás, lo que está esperando es que el Espíritu la transfigure como la Eucaristía. Y sí, junto a la experiencia del Espíritu, siempre tuvieron algo que comer. Siempre había algo que venía de arriba que transformaba lo de abajo. Siempre empezaron a ver los apóstoles que había que reunirse con los que iban creyendo en Dios para comer, para reunirse en las casas y comer a Jesús, que Él mismo fuese la comida y la bebida. Que en eso que comían, en ese tiempo suyo, fuese también comer la eternidad. Toda esta maravillosa preparación de la Eucaristía, esta pedagogía del poquito a poco comiendo, les hizo comprender la fuerza de Cristo sacramentado por el Espíritu. Y es el gran legado que nos ha dejado a la Iglesia y a nosotros. Podemos comer con ellos, podemos comer con Dios. Sí que hay que comer. Sí tenemos un pedacito de pan, como aquellos niños, que a ti te da siempre seguridad. Y no dudes que Dios quiere decirte, eh, como sea, agarra mi pan, que soy yo, contigo. Sí comprendemos que nuestra materia débil está hecha para contener su presencia y, por tanto, que tu cuerpo e incluso tus pecados limpiados pueden contener la eternidad. Sí comprendemos que la Eucaristía es Dios con nosotros, para todos y para todos los tiempos. Sí tenemos que comer y tenemos donde descansar y tenemos donde contarle al Señor nuestras cosillas y tenemos donde llorar con Él en la adoración. Tenemos un alimento que es de arriba, que pertenece a mi metabolismo, a mi sangre, a mi carne. Y que constantemente me dice, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Ven, que quiero estar contigo. Comprendí que el amor de mis padres, regao con vinito, que mi padre me enseñó a beber, y comé poquito a poco, y a la misma vez la Eucaristía, hacía tan cercano al Señor. Me hacía tan cercano comprender cuánto nos amo. Después de un tiempo me hice mayor y tuve otra familia, la Congregación de los Sagrados Corazones. Esta congregación, mira tú por donde, nace en la Revolución Francesa y los franchutes, todo el mundo dice que son elegantes, pero tienen guaza los franchutes, ¿no? No habrá nadie de Francia. Hicieron la Revolución, hicieron una ley que se llamaba la Constitución Civil del Clero. Total, que los cura, los ordenaba el Estado. Y los que ya estaban ordenados o hacían lo que decía el Estado, fuera el Papa, que era la instancia que te saca de tu país, ¿vale? O eran exiliados o lo pasaban por la guillotina. No tenían ya donde ponerse la corbata. Se acabó. Así, muchos laicos y muchos cristianos se escondieron. No podían ir a, no se celebraban bodas. Mi propio fundador, el padre Codrán, se escondió en un pajar, pero celebrando la Eucaristía con un poco de pan que le dejaba un primo. Y con las miguitas que quedaban en el corporal, que era un pañuelo que él tenía, hacía ahí la adoración, se dio cuenta que el Señor le alimentaba para salir. Y salió. Mi fundadora, que no podía concebir el mundo sin Dios, organizó una asociación con otra gente, donde era como una salita donde había unas señoras cosiendo, pero en un hueco de la pared estaba el Sagrario, estaba Dios. Y en la vida ordinaria, cosían, rezaban. Venían los soldados, no identificaban muy bien qué pasaba. Y seguían para adelante. Nuevamente, Dios en la vida ordinaria. Y eso impulsó a mis hermanos a saltar muros de las cárceles para darle la comunión a los presos, para llevar una última unción a los que iban a matar. Por eso iban de pueblo en pueblo, casando furtivamente a gente y rezando en un escondite de casa, como si Dios, que siempre está debajo de casa, para que nadie lo vea, estuviese presente en toda nuestra vida. Así aprendí también, porque en nuestras constituciones se dice, cuando haya fiesta, una adoración ahí buena, gorda, pero en la vida habitual, haz la adoración sin muchos alardes, sin muchos adornos, como estando en casa con el Señor. Esa forma de mirar las cosas hizo que en el buen pastor, aparte de tener nuestra adoración, como nos recomendaba nuestro obispo, en el tiempo del COVID no cerrásemos. Es verdad que en muchas diócesis de España se dijo que la iglesia tenía que estar clausulada. Don Rafael, nuestro obispo, le dijo a la gente que yo cerraría, que esto está muy malo y nos vamos a poner falta. Pero no obligó a ello. En nuestro barrio, cuando la gente tiene mucha desestructura personal de carácter psicológico y uno entra en pánico y meterte en una casita pequeña, con gente que a veces es drogadicta, con gente que a veces no tiene mucha función intelectual, cuando mucha gente tenía que estar encerrada o se vinieron abajo un impas que llaman y luego salieron muchas enfermedades mentales que no quiere salir, de meterse dentro, de adicciones, adicciones de medicinas oficiales, pero adicciones, pero hay otra gente que no sabía contenerse y salía fuera y pegaba y daba problemas y entraba en pánico, como aquellos niños. Nosotros nunca cerramos la iglesia, porque ahí estaba la Eucaristía y la otra parte de la Eucaristía, que es el Cuartito de Cáritas, que gracias a nuestro Paco Bernal, que se portó maravillosamente, pudimos mantener todo el tiempo, incluso para los ateos, tranquilos, los del buen pastor ni los cura, ni las moja, ni una serie de laicos que están ahí echando una mano todos los días y no se han ido. Mañana habrá pan. Nos han quitado el medio. Aunque tú no reces, ellos están dentro rezando. Ellos están en el patio, repartiendo comida, redoblando los horarios de Cáritas, para que, más que que le diésemos muchas cosas, que es verdad que todo San Fernando nos diste cosas para repartir, sobre todo era para que esa puerta, como aquel trocito de pan, les dijese la Iglesia, la Eucaristía, el amor, el buen pastor, no se va y permanecerá entre nosotros. Así es como Dios me ha acompañado. Un poquito de cachondolito conmigo y de vez en cuando pidiéndome cosas muy fuertes y diciéndome tranquilos, tú y los tuyos siempre vais a estar acompañados. Pero ahora nos toca aquí. En unos días vamos a tener a Dios en la calle. No tenemos que hacerlo esta vez, como mi congregación, en lo secreto, sino que el Corpus nos aúna a todos, aunque seamos de hermandades, de asociaciones, de lugares distintos, y lo hacemos públicamente. Hemos de hacerlo en público, en la belleza de nuestras calles, transfiguradas por los creyentes en Cristo, que saben que por allí va a pasar Dios y que va a haber gente de la isla que va a mirar esa calle y ese paso de manera distinta. Ojalá alguien, al vernos, al veros a vosotros, al ver al Señor, quiera dejarse introducir en el misterio del amor de Dios, que es espiritual y carnal. Ojalá alguien, al ver la alegría y a veces nuestra unción, quiera saber qué es lo que nos pone en pie y qué es lo que nos sostiene. Ojalá alguien, al vernos en la isla, se dé cuenta de que Dios eternidad quiere estar en tu calle, al laito, contigo, ahora. Exaltemos al Señor. Te exaltamos, Señor, porque al unirnos a ti, tú nos exaltas como tus hermanos en el mundo, como los que tú quieres y que hay más grandes. Te exaltamos, Señor, porque es lo único que desde aquí abajo, desde el mundo, desde la isla, nos llevará para siempre contigo al cielo, al cielo de tu amor. Te exaltamos, porque al final eres lo único que queda, lo único auténtico, lo único que nos salva. Jesucristo, te exaltamos. Llévanos contigo y acepta nuestra materia y miseria para hacer la milagro como haces todos los días con tu Eucaristía. y miseria. Amén. 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 Oremos. Oh Dios que en este sacramento mirabe nos dejaste en memorial y en pasión. Que pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea su santo nombre! ¡Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Bendito sea su sacradísimo corazón! ¡Bendito sea su preciosísima santa! ¡Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Padre! ¡Bendito sea el Espíritu Santo para ti! ¡Bendita sea la Celsa Madre de Dios María Santista! ¡Bendita sea su santa e inmaturada Concepción! ¡Bendita sea su gloriosa Asunción! ¡Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre! ¡Bendito sea San José, su castísimo esposo! ¡Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos! ¡Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles! ¡Gracias al altar de expiración! Una vez finalicen la reserva, permanezcan sentados que se les va a dar a entregar un recuerdo al Padre Silvio Gracias. 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 Pues, si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver en esa jornada de adoración eucarística que tendemos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, terminando con las solemnes vísperas. Muchas gracias a todos, especialmente al exaltador Padre Silvio. Podéis ir en paz. Gracias.